En medio de la algarabía por el triunfo conseguido en la Serie del Caribe 2014, los Naranjeros de Hermosillo celebraron el campeonato con los aficionados hermosillenses dentro del Estadio Sonora, al que asistieron alrededor de 9 mil personas. Mientras esperaban la llegada de los peloteros, los asistentes ondeaban sus banderas, hacían la ola y cantaban. Además, un mariachi menizaba la tarde con melodías como el son de la negra o cielito lindo. A las 19.30 horas, el presidente del club, Enrique Mazón, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales, y el manager del equipo, Matías Carrillo, hicieron su aparición en el dugout local junto a sus familiares. Casi media hora más tarde, el equipo campeón en el Clásico Caribeño llegó al campo a través de ovaciones. Y aunque jugadores como Younesky Sánchez, Chris Robertson o Sebastián Valle no llegaron a la celebración, otros peloteros como Jason Urquides, Daryl Ward y Cilos Wheeler se mostraron emocionados por el recebimiento. Casi media hora más tarde, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, y el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, el equipo representativo límite, y el equipo de la Liga Mexicana del Pacífico. Después de alzar el trofeo conseguido en Venezuela, se realizó un espectáculo de fuegos artificiales para que toda la comitiva naranja se retirara del diamante. ¡Aplausos! 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 Con información de Antonio de la Torre e imágenes de Lute Kesney, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.